¡Gaybrons! Tenemos nuevo evento Pikachu por 3 de polvo estelar al capturarlo, así que habrá que aprovecharlo, ¿no? ¿Qué pasa, Gaybrons? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues básicamente lo que voy a hacer es aprovechar el eventito este, ¿vale? Que dura el Pokémon Day, que le llaman, dura dos días, aunque le llamen Pokémon Day, que significaría uno solo Pero bueno, Gaybrons, voy a intentar aprovecharlo, ¿vale? Voy a tirarme ahora mismo un trozo de estrella, ¿vale? Delante vuestro Vamos a mirar el polvo estelar que tengo y voy a intentar capturar todo lo que pueda a saco, ¿vale? Con el trozo de estrella y a ver cuánto somos capaces de conseguir de polvo estelar en media horita, ¿vale? Ya sabéis que Pikachu se resiste al capturar, no es como otros Pokémon, ¿vale? Además, bueno, os dejaré por aquí el vídeo del evento en sí, ¿vale? Porque sale Shiny, porque, bueno, las cositas del evento, ¿vale? Los dejaré por aquí y también durante este vídeo os dejaré el Community Day, ¿vale? El próximo Community Day, la información del próximo Community Day También os dejaré el vídeo por aquí, que son dos vídeos que salieron, dos noticias que salieron ahí anoche por madrugada, ¿vale? Deciros, KeyBrons, tengo sorteo activo, sorteazo, aquí abajo en la descripción para participar PlayStation 4, Nintendo Switch y además un pedazo de móvil para poder jugar con dos cuentas de Pokémon GO en un solo móvil Así que, KeyBrons, maravilloso, maravilloso, ahí abajo en la descripción Así que, KeyBrons, si os parece bien, voy a enseñaros cómo está el tema, ¿vale? Y a darle muchísima caña, claro que sí ¡Vamos! Lo primero que tengo que comentaros, KeyBrons, es que está minado Como podéis ver, está minado de Pikachus por todos los lados Aquí tenemos cuatro, por ejemplo, ¿vale, KeyBrons? Y deciros que viene con lo que viene a ir siendo A ver, KeyBrons, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Yarados! ¡No, KeyBrons! ¡Yarados! ¡No! Vamos a darle a fecha de encontrado Y quiero enseñaros, básicamente, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a pillar este, da igual, tengo muchos caramelos, ¿vale, KeyBrons? Viene con el ataque presente este Pikachu, ¿vale? Viene con el ataque presente y puede salir Shiny Vamos a evolucionarlo, simplemente para que veáis la evolución, ¿vale? Y que veáis que Raichu sale con gorrito, por supuesto, al evolucionarlo, ¿vale? Pero, pero pierde ese ataque presente, ¿vale? Pierde ese ataque que es el, bueno, el característico del señor Delivirth, ¿vale, KeyBrons? Pues lo pierde, simplemente es para enseñaroslo Y, por eso, si teníais la duda, ¿lo perderá o no? Pues sí, KeyBrons lo pierde Aquí os lo enseño, ¿vale? Fijaros que este vídeo con volto de cambio y demolición Otro que lo he hecho antes, ¿vale? Fuera de cámara, me ha salido con... No me acuerdo ahora, me parece que era chispa, ¿vale? Chispa y demolición o algo así, así que KeyBrons... Bueno, lo dejaré así, ¿vale, KeyBrons? Para que veáis justo cuando ha empezado toda la harana, ¿vale? Con el Raichu, ¿vale? Empezamos con el Raichu y empezamos con... A ver cuántos polvos... Polvos, digo... Polvos estelares tengo, ¿vale? Pues mira, fácil. 71, 28, 28. ¡Qué facilito! Venga, KeyBrons. 712, 828 puntos de combate, KeyBrons Vale, me voy a tirar el trozo de estrella, ¿vale? Que va a ser el indicador del tiempo, básicamente, ¿vale, KeyBrons? Primero, si os parece bien, voy a capturar uno para que veáis Cuánto se consigue Va, KeyBrons, reacciona móvil Reacciona móvil, por favor Vale, para que veáis Y os imagináis que me sale Shining ahora, ¿vale, KeyBrons? En teoría, si no me sale Shining o me sale algo épico Pues no voy a grabar como capturo Pikachu, ¿vale, KeyBrons? Os enseño este, ¿vale? Para que veáis el x3 de polvo estelar Y os enseñaré con el trozo de estrella el primer Pikachu Para que veáis la diferencia, ¿vale? Básicamente, ¿vale, KeyBrons? No tengo potenciado el clima, ¿vale? Si no sería más todavía, ¿vale? Pikachu atrapado Y veis que en lugar de 100 de polvo estelar nos da 300 Bueno, no está nada mal, KeyBrons, ¿vale? Empieza el espectáculo, ¿vale, KeyBrons? Desde este... Bueno, ya hemos dicho el 71... 28, 28... Pues, KeyBrons, da igual Ya lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a dejarlo ahora con el polvo estelar de ahora, ¿vale? Bueno, 3.128, ¿vale, KeyBrons? 713.128 polvo estelar, ¿vale, KeyBrons? Venga, va Vamos a darle caña al trozo de estrella Venga, y a capturar uno A ver dónde estás por lo pronto Vamos a capturar uno, ¿vale? No he gastado ni el pase el día aún, KeyBrons Vaya día, vaya día, tanto vídeo ayer ¡Uh, se ha ido uno! Podía haber sido el Shiny Venga, KeyBrons, empieza el espectáculo Vamos a darle muchísima caña, ¿vale? Y... bueno, KeyBrons Ya veréis ahora, al capturarlo Básicamente, el polvo estelar que da, ¿vale? Que en lugar de 300, pues da 450 Porque es un 50% más, ¿vale, KeyBrons? Si estuviera potenciado, pues serían 526, ¿vale? De polvo estelar Cada Pikachu, que no está nada mal Vale, KeyBrons, se viene a la primera Se viene para adentro Y yo os dejo Que con la cámara voy más lento Y yo lo que quiero es conseguir mucho polvo estelar Durante este vídeo Claro que sí Venga, vamos, KeyBrons Hasta ahora KeyBrons, hasta aquí Lo que viene a ir siendo el huevo... O sea, el huevo, suerte Madre mía El trozo de estrella, KeyBrons Tenemos... 729.805 puntos de combate O sea, puntos de combate Polvos estelares Lo que hace un total De 16.677 Polvo estelar Tengo que deciros que... Que cuesta, KeyBrons Cuesta un montón el tema de capturarlo Pero quiero enseñaros esto Que voy a capturar aquí delante de vosotros Mirad, captura épica, KeyBrons Madre mía Machamp salvaje KeyBrons, Machamp salvaje Fijaros Qué maravilla, por favor Qué bonito es Cómo me gusta, KeyBrons 2213 Vamos a tirarle una doradita Y me he quedado sin... Sin ultras Por culpa de todos los Pikachus Que es que... Es que ahora os explico Ahora os explico lo que viene a ir siendo Mi experiencia, ¿vale? Bueno, KeyBrons A ver, vamos a tirar como siempre haces Porque si no Se me va a escapar todavía Vale, tiro genial Y... ¿Se va a venir Machamp salvaje? Sí, dime que sí ¡Qué maravilla, KeyBrons! ¡Vamos! Machamp salvaje Vengo a hacer un vídeo de Pikachus Y acabo capturando el mejor Pokémon Un Machamp salvaje Claro que sí ¡Fua! Qué cantidad de polvos estelares Por favor Vamos a valorarlo No va a ser que sea bueno encima ¿Vale? Pues esto sería... Ah, puede que no sea el mejor Pues bueno Para dejar a Defender Gyms Tampoco... Tampoco viene mal KeyBrons 16.000 Puntos de polvo estelar KeyBrons Ahora capturaré todo esto 16.000 KeyBrons Bueno No está mal No está mal KeyBrons ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? 16.000 me parece menos ¿Vale? Menos que cuando hice el de Pochena Menos que cuando hice el de... Por ejemplo El de Laftis ¿Vale? Pero es que Pikachu Es un Pokémon que... Que se escapa Se escapa muchísimo KeyBrons Entonces... Claro, no paran de salir Que si Ballita Que si le tiro Ultra Que si le tiro tal Y se sigue saliendo Se sale Se sale todo el rato Por Pikachu te tiras Pues prácticamente Si es peleón Un minuto Así que KeyBrons Es lo único Que hace que ganes menos polvo estelar Que con otros Pokémon A esa media hora ¿Vale? KeyBrons Tengo dos huevos De dos kilómetros A puntito de abrirse Vamos a ver si se abren Son del evento ¿Vale? Y a ver si conseguimos Pues que sean Bueno Ese pichu con gorrito Y si saliera Shiny ya Ni te digo Así que bueno Ahora volvemos KeyBrons Ya tengo aquí Los dos huevitos De dos kilómetros Venga va A ver si saliera ese pichu Ese pichu con gorrito Dime que si ¿No? Y... Madre de Dios Madre de Dios Vaya fail KeyBrons Tailow no lo quería nadie No lo quería nadie Venga tenemos otro por aquí Dime que si Este si ¿Eh? Este si que es el bueno Este es el bueno Madre de Dios Wildmer Que ni cabe Lo cortan O sea es que esto Esto es Madre mía Pues nada KeyBrons No hemos tenido suerte Vale KeyBrons Os comento Todo lo capturado Para que veáis Vale KeyBrons Desde el Raichu ¿No? Que hemos dicho Más o menos Que era el Raichu Vale Capturado pues fijaros Unos cuantos pikachos Era verdad que pikachos Un poquito de todo ¿Vale? Porque se captura más rápido Lo otro Pero bueno Casi todo el rato Cogía lo que vienen siendo Los pikachos ¿Vale? Iba por los pikachos ¿Vale? Lo que pasa que ya os digo Como son peleones Hasta el Machamp Ha sido ¿Vale? Luego todo esto Lo acabo de capturar ahora Y estos dos huevecitos Pues han sido los que Se han abierto Así que KeyBrons Pues bueno Un poquito de todo De elemento Hemos abierto huevos Hemos capturado pikachos Lástima De no conseguir Bueno Ninguno shiny ¿Vale? Se ve complicado el tema ¿Eh? Pero hemos conseguido Esta maravilla Con el fondo del mar Que no sé ni si se ve Pero se escucha seguro Los pajaritos Dando aquí Sus pequeños Piu 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 ¿Vale? KeyBrons Y Bueno KeyBrons Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado ¿Vale? Este pequeño vídeo del evento Ya os digo Lástima que no sean Capaz de conseguir un shiny Cada vez que hay un evento de estos Pero bueno Seguiré luchando Durante el día de hoy Y durante el día de mañana Que quede ahí Todo lo que pueda Voy a luchar contra estos pikachos Que cuestan de capturar Que peleones son Que peleones Venga y me salgo Y ahora me salgo Y me salgo Pero bueno KeyBrons Seguiré luchando Seguiré luchando Ese polvo estelar Es importante Y conseguir un shiny Lo es más Así que KeyBrons Bueno Voy a intentar Voy a intentar Y voy a recolectar huevecitos también ¿Vale? Para ver si os los abro ¿Qué hago? Ya veremos Ya veremos Voy a intentar ahí Recolectar huevecitos KeyBrons Lo he dicho Espero que os haya encantado Este pedazo de vídeo Like bien gordo Comentaros de la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber Cuando subo vídeo KeyBrons Acordaos el sorteito Que lo tenéis ahí El link en la descripción Y sobre todo KeyBrons Mucha suerte En vuestras capturas De Pikachu Festivo Shiny Claro que sí ¡Vamos! KeyBronGamer Baila conmigo ¡Gracias!